El gobierno de Estados Unidos extendió por otros 18 meses el Programa de Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés como TPS, para cuatro países, entre ellos Nicaragua. Con esta prórroga se benefician al menos 4,250 nicaragüenses que viven en ese país bajo esta condición migratoria. Mi colega Katherine Estrada conversó con el abogado experto en Derecho Internacional y residente en Estados Unidos, Harold Rocha, sobre este beneficio, porque el gobierno no les ofrece un estatus de residencia permanente, la demanda de una redesignación del TPS a más nicaragüenses y la situación de los migrantes que se convierte en un tema de debate político cada vez que en Estados Unidos se aproxima a unas nuevas elecciones. Y esto fue lo que respondió. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la extensión del TPS por otros 18 meses. A los titulares de este beneficio originarios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Nepal, al menos 4,250 beneficiarios son nicaragüenses que tienen más de 20 años viviendo en Estados Unidos. ¿Qué beneficio recibirán? Efectivamente, el Departamento de Seguridad Nacional el día de ayer hizo ese anuncio en el que se consideran dos puntos. El primero es que efectivamente se amplía el plazo de estatus de protección temporal para esos 4,250 nicaragüenses aproximadamente que gozan de ese estatus desde 1999, lo cual les concede seguridad jurídica en los próximos 18 meses y les renueva su permiso no solamente de residencia temporal, sino también de trabajo. El segundo punto a ese anuncio ayer es que rescinde o da por terminada la orden de la administración anterior que cancelaba el estatus de TPS para ciudadanos de varios países, entre ellos Nicaragua. ¿Por qué los beneficiarios del TPS no son candidatos a recibir un estatus de residencia permanente? La ley que se adoptó sobre TPS en 1990 contempla que esta es una medida temporal y que no da derecho a residencia permanente. Se considera de que es una medida humanitaria que el gobierno de los Estados Unidos está facultado para otorgar en casos concretos. Y esos casos suelen ser cuando hay un conflicto armado, por ejemplo, o sea, una guerra, una asonada, algo así. Cuando hay un desastre natural en el país de origen o bien cuando hay circunstancias que impiden el regreso seguro de ese grupo al país de origen. En el caso de Nicaragua y lo que se está contemplando hoy por hoy es lo tercero, aunque en el caso del TPS que ya existe desde 1999 fue por lo segundo, porque fue otorgado concretamente justo después del huracán Mitch. ¿Qué pasará cuando este beneficio se vuelva a vencer en 2025? ¿Quedarán de nuevo en riesgo de deportación? Cuando este beneficio venza en el año 2025, que es en realidad 18 meses a partir del día de ayer, pueden ocurrir varias cosas. Por un lado, es probable que estas personas que ya tienen TPS puedan lograr de alguna manera ser permanente su estatus a través de las otras vías que la ley migratoria en Estados Unidos contempla. O bien puede ser que el gobierno considere de que ya para entonces amerita una nueva extensión o una nueva ampliación. O lo tercero es que se pueda dar una reforma migratoria que de alguna manera permita que estas personas tengan otro estatus. Ahora bien, el día de mañana la congresista Cintia García estará presentando un anteproyecto de ley que contempla algo sobre TPS. No sabemos exactamente qué es, pero estemos atentos a ello. ¿Qué necesitan hacer los beneficiarios del TPS a quienes se le prolongó el beneficio? ¿Deberán contemplar un nuevo proceso de registro o aplicación? Tienen que llenar un formulario para asegurarse de que gozan de ese beneficio. Lo que ocurre es que el gobierno de los Estados Unidos en el otoño pasado había ya ampliado la agencia del TPS para los países que están litigando en el caso federal hasta junio del próximo año de 2024. Probablemente el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Migración están dando orientaciones en cuanto a que si las personas deben nuevamente enviar un nuevo formulario o deben simplemente esperar asumiendo de que su estatus está automáticamente ampliado por 10, 18 meses más y que entonces y su permiso de trabajo tendrán que renovarlo cuando el permiso con el que ya gozan ahora venza, que en teoría sería el 30 de junio de 2024 y lo tendrían, lo podrían ampliar hasta 2025. Medios estadounidenses reportaron en marzo que la administración Biden planeaba redesignar un TPS para nicaragüenses víctimas de la represión de Ortega. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? Efectivamente, la administración Biden ha estado estudiando seriamente la posibilidad de volver a designar a los nicaragüenses para que puedan gozar del estatus de protección temporal y lo que eso implica es que acogería a los nicaragüenses que están ya en territorio estadounidense, pero que no tienen estatus o tienen un estatus incierto. Y eso no aplica solamente a los que han llegado desde 2018-2019. Acogería a todo el que esté presente en el territorio estadounidense a la fecha en que se designe. En principio, estamos trabajando casi dos años ya procurando la designación de Guatemala, que es un país que no ha tenido TPS con anterioridad, pero también la redesignación de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador. A partir de esta primavera de enero y febrero de este año, eso se ha intensificado y hoy por hoy hemos creído que estamos bastante cerca. Y así nos han indicado, pero obviamente nos hemos topado con el hecho de que Nicaragua también es uno de los países que está sujeto o estuvo sujeto a la orden de la administración anterior de cancelar su estatus de TPS y es uno de los países que está en litigio federal. Y por tanto, parece que la administración ha decidido intentar resolver ese caso judicial primero y luego estudiar nuevamente si efectivamente se puede designar nuevamente a los nicaragüenses para que puedan acogerse a un estatus de protección temporal. La CBS publicó este martes una nota en la que asegura que lo que ocurrió fue que la administración Biden decidió no ofrecer ese TPS para más nicaragüenses por miedo a que se incrementen las llegadas a la frontera. ¿Qué información manejan ustedes que han cabildeado esta redesignación de TPS? En el pasado hemos trabajado en la designación o redesignación de otros países en los cuales se ha expresado el temor de que estos programas o estas medidas que en realidad son primordialmente humanitarias a generen un efecto llamada. Es que compatriotas en el país de origen a escuchar que se ha designado o redesignado un país para TPS asuman o crean o sean víctimas de mala información que les hagan a que les susciten esperanzas. Pueden entonces emprender el viaje, llegar a la frontera y recibirán ellos el estatus de protección temporal. Y algo que hay que tener en cuenta y dejarlo sumamente claro es que este estatus realmente beneficia a quienes ya están en territorio estadounidense. No da ningún derecho a alguien que está fuera. Es probable que la administración esté pensando en nuevas formas de asegurarse de que esta designación de llegar a anunciarse no genere expectativas que aumenten o incrementen el flujo migratorio hacia la frontera. ¿Cuáles son las demandas específicas y las necesidades de los beneficiados con TPS? Quienes tienen TPS generalmente buscan seguridad jurídica más que nada. Asegurarse de que les permiten residir temporalmente en el país y gozar de un permiso de trabajo que les permita sufragar sus gastos y poder mantenerse en el país. Ahora bien, una vez que un beneficiario tiene un estatus de protección temporal, sale de las sombras, que es la frase que se utiliza en estos círculos migratorios. Sale de las sombras por cuanto ya no tiene temor de que pueda ser deportado o enviado al país de origen. Sabe que puede trabajar, que podrá obtener una licencia para manejar, una licencia de conducir, que podrá tener una cuenta de banco, que podrá alquilar una vivienda y que podrá hacer absolutamente todo lo que un residente en los Estados Unidos está autorizado a hacer. El TPS y todo lo que respecta a la migración en Estados Unidos se vuelve un tema de debate político siempre que se acercan comicios electorales. En 2024 habrá elecciones generales. ¿Cuál es el debate hoy sobre la migración en ese país? Para el 2024 2024 se anticipa que este efectivamente va a ser un tema nuevamente como ya lo ha sido en otros en otros ciclos electorales y que va a ser un tema de debate y que probablemente también será un tema que será sujeto a promesas electorales. Se ha venido planteando desde principios de los años 90 la necesidad de otra reforma migratoria que pudiera complementar a la última gran reforma migratoria que se dio en el año 1986 y se ha venido ampliando y se han hecho reformas a la ley de forma paulatina y constante. Pero esas reformas generalmente han sido no para ampliar los derechos de los inmigrantes sino para restringirlos y para hacer ver de que hay consecuencias severas para la migración ilegal. Entonces, todas las administraciones suelen durante la campaña prometer que habrá una reforma migratoria, suelen incluirla en sus discursos el día de la investidura del gobierno y sin embargo no depende del ejecutivo. Siempre constitucionalmente el poder del estado que tiene facultad casi exclusiva en temas migratorios es el congreso. Entonces, ten siempre de la voluntad del congreso y nunca faltan congresistas bastante solidarios que entienden esto y que siempre presentan propuestas de ley, pero las propuestas de alguna manera suelen no prosperar mucho. Muchísimas gracias Harold por esta entrevista. Muchísimas gracias a todos ustedes y un placer. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.